Besé la mano del guardián y lo ayudé a abruñirse rojos con esa antigua habilidad que tengo para borrar innecesariamente toda huella de bienavida corrupción. Permití las tinieblas, rigores me tranquilizaron, saludé agradecida al aumentado déspota y agité flores y banderas en honor de su rango de sembrador de oprobios para prójimos, pero no quizás para mí. Odié a las otras víctimas en lugar de hermanarme y no quise saber qué sucedía en el vecino calabozo o tras los diarios más allá del mar. Por eso me dejé vendar los ojos, sencilla y obediente, es tan dulce la vida sin saber. Acepté el castigo con hipocresía de estampa, por si no merecía mi inocencia y fui capaz de denunciar no al amo, sino a la insensata esclava que desdeñaba protección y ley. Por pereza me dejé coronar de puños sus serpientes y admiré sin fisuras a ujieres y embalsamadores el fascinante escaparate de los serios. No supe compartir el sufrimiento y orgullosa de su exclusividad, inventé argucias contra la rebelión y jamás en sus aguas dudosas me metí. Fui custodia del fuego, a mucha honra, para pequeños meritorios y santones cubiertos de moscas. Juro que nunca vertí veneno en su sopa. Y en mis tiempos de bruja les alivié las llagas. Favor que me pagaron con incendios. Pero yo perdoné, porque es humano quemar. La razón del verdugo justifiqué callando y otorgando y preferí durar decapitada que trascender a mi albedrío, porque la libertad, ya sabéis, amenaza con alimañas de perdición. Como abismo a los pies de un paralítico. Dormí con la conciencia engrillada, pero limpia. ¿Qué culpa tiene una sombra? Quise investirme de prestigio ajeno y el sometimiento era vínculo. Me he contagiado un solemne resplandor. Por eso permanezco fiel a iniquidades y sensores. Al fin y al cabo me porté bien. Supe negociar mi pálida y frágil sobrevivencia. Esto es María Elena Walsh, complicidad de la víctima. Hermosísima, dura letra para los que necesitan una introspección para su pensamiento social, sobre todo.